Poyos buscando pollos, bullas por pellas, rameras que son bellas y guarras expertas en abrirse de piernas eternas desdichas, rachas de comerse pachas a pachas ya no veo estrechas, ahora todas pollas tochas, clenchas tochas por la tocha, vidas pochas de comer techo, de sufrir mucho, de llegar pronto a la mesa pa' comerte el rancho de cartuchos gastados, de paos para el pachucho, de junkies flacuchos, de chuchos y zorras de quintos y jarras, de farras, de guerras secretas, de petas y tetas, de puntas todas putas, ya no quedan santas, ya no quedan putas, como mucho pocas, como mucho focas partidas, partidas en las que te toca tirar y todo lo das, todos los días de movidas varias, por arpías, baratijas para pujas, lagartijas que son pijas bujarras y brujas, mortajas, rajas de esas caras, caras conocidas tú caminas y caminas y al final ¿qué? yo lo sé solo encuentras baratijas, no importa lo que elijas porque la muerte con suerte te dejará migajas tú caminas y caminas y al final ¿qué? yo lo sé solo encuentras baratijas, no importa lo que elijas porque la muerte con suerte te dejará migajas chicos buscando chicas, pijas o quillas o pillas o pajote, putas hay librillas o millas y millas de ruinas si en las esquinas hay más putas que finas tú caminas y caminas y al final ¿qué? un dique, un estanque, llegar al tope el toque te queda, la puta enredadera venenosa como el posadera entera de veras, verás, que no son nuevas estas caras miradas, son balas en balas no calos, no palos malos temporales como Patrick escupiendo mierda al mic ni pa' aquí ni na' aquí tan solo gerna eterna jodienda con tiendas, ¿con quién vas? das lo que das y al final cascas vas por el cash, mascas de más en fiestas son todo hostias y la vida son dos días historias penurias por las putas arpías vías de escape como las del hash tumbao en la cama, fumao buscando packs tú caminas y caminas y al final ¿qué? yo lo sé solo encuentras baratijas no importa lo que elijas porque la muerte con suerte te dejará mi cajas tú caminas y caminas y al final ¿qué? yo lo sé solo encuentras baratijas no importa lo que elijas porque la muerte con suerte te dejará mi cajas ni ga haz ¡Ni ga haz ! ni ga haz ! ni ga haz ni ga haz ! ni ga haz ! Gracias.